Amigos, en casos de la urgencia real, tenemos una historia muy conmovedora. Esta es Cástula. Amanecí tan urgida. A ella le urgí, y a ti y a mí. Por eso compra, nos urge la lana. A todos nos urge sacarnos hasta un millón de pesos al instante. El verdadero placer se siente con un millón de pesos.